Mi gente linda seguimos reaccionando a yo soy Perú de verdad que disculpen a mucha gente que me han pedido reacciones y yo no he podido subirla pero recuerden por favor que hay personas que me han pedido reacciones primero entonces tengo que ir saliendo de esas reacciones para poder hacer la de usted pero en cualquier momento saldrá su reacción más bien siempre acuérdeme ahí en los comentarios por favor porque hay cosas que se me van. Así que nada esta persona me ha pedido 500 veces que reaccione a Enrique Iglesias vamos a ver qué tal fue su interpretación en yo soy yo soy fanático de Enrique Iglesias así que ya tú chávez deja tu like suscríbete vamos allá. No creo que nos confundimos por favor hijito quién eres quién eres repite por favor caballero yo soy Enrique Iglesias. Ok ok. Ay ay ay. Estoy diciendo y puedo preguntarle algo. Por favor gracias. Sí porque aquí todo el mundo se vuelve loco por Enrique Iglesias. ¿Quién eres por favor? Enrique Iglesias. Todo el mundo desmayado. Por favor qué está pasando aquí. Ahora falta que el público también se caiga. A ver qué pasa con nuestros participantes. ¿Quién eres? Y cántanos Yo soy Enrique Iglesias ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Carloncio? Se pasa la gente, mano Se pasa, de verdad Qué vaciladera Estoy sufriendo Estoy sufriendo de mal Ahora falta que los participantes También se caigan Pues toda la gente en el set Toda la gente en el set Yo no escuché No escuché bien quién eras ¿Puedes repetirlo? Ahora se cae el camarógrafo con todo Y rompe la cámara y toda la vaina Ay, coño Ahora los participantes Van a escuchar quién eres Dino fuerte quién eres Y canta Yo soy Enrique Iglesias Todos desmayados Empieza a cantar, por favor Ay, Dios mío Puedo preguntar ¿Por qué es Enrique Iglesias? Wow, héroes Una canción muy hermosa, señores Amo esta canción Si una vez Yo pude haber quedado Ey, ey Va por ahí Va por ahí Va por ahí Sí El sal De fruto Wow Ese ronquidito De Enrique Iglesias Lo hizo Idéntico Va súper bien Increíble Wow, mano Se parece bastante a Enrique Iglesias Este chico ¿Lo ves? Dale, qué malo Mira, le pegaron Enrique Lunal De Enrique Iglesias Mira, si no tuvieran Vacilándose con él Lo haría espectacular Hasta en los gestos Es Enrique Iglesias, señores Lo presentador es desmayado Pudieras ser tu Dios El salvarte a ti mil veces Wow, mano Lo estudió muy bien Enrique Iglesias Puedes ser Mi salvación Wow Wow, wow Sí A mí me tripea mucho el público, señores Me vacila el público Que está vuelto loco allá atrás Mira acá, tía Ven para que se burla Mira que al final Lo que importa es que Hace todo de Enrique Iglesias Los gestos Todo El dedito Increíble, mano Se pasa, mano Diantre Se pasa Estas veces son los mejores De verdad que sí Y si pudieras ser tu héroe Y si pudieras ser tu Dios Muy bien Mira Mira Miren a Morán aquí Riendose un montón No aguanta el mimo Quiere llorar Vamos por partes Por favor Primero Pueden sentarse Que no es misa Gracias Primera parte Primera parte Siéntense que no es misa Segunda cosa Nos ha dejado Nos ha dejado con la boca Abierta Desmayados Nos has dejado Impresionante De verdad el chico Porque acá también Reconocemos el talento O sea Nos ha dejado Pero mudos En verdad Te pareces un montón Y la tienes una voz Y pensé en un momento Que era Playback Pero no No Muy duro De verdad que sí Hasta las desafinaciones Igualitas Pero sabes Que es lo que me ha gustado Sí porque Porque dicen que Enrique Iglesia Desafina muchísimo O sea Saben que es lo que me ha gustado Más allá de todo esto Es que realmente No has perdido La imitación Estabas concentrado A pesar de todos los juegos Y de todas las cosas Has estado muy bien Otra canción Muy bien A ver otra Otra A ver A ver Bailando 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 Yo puedo hacer un pedido Puedo hacer un pedido ¿Cuál se sabe? De repente solo se sabe una Una de las últimas ¿Sabes? Una pizza caballana No, escúchame Quisiera Si abre el documento No, esa no No, esa no Duelen el corazón Duelen el corazón Si te vas Yo también Esa Esa Si te vas Yo también Tú la tienes Entrégasela por favor Ahí va a subir por favor El burro El burrito El burrito sabanero El burrito que ya está con su polo Ya está con su polo Ahí está Vamos burro Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí se va burro Corre Corre Que realmente está corriendo Mira Ahí va llegando la pista La verdad que nos has dejado sorprendidos Hace cuánto tiempo haces esta imitación Hace un año estoy haciendo esto Hace un año ¿Y primera vez que vienes a un casting? Sí, primera vez Ya llegó el burro Ya llegó el burro Ya llegó el burro del yao Y ahora comúnmente nosotros recomendamos al cantante que no tenga chicle en la boca Pero Enrique Iglesias muchas veces a veces no se tiene chicle Te veo algo que mueves hasta el movimiento de boquita lo tiene ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Esos sonos raros Esos sonos raros Ahí Carloncho ¿Cómo es ese movimiento de boquita? Movimiento de boquita Muy bien Nos ponemos realmente muy felices cuando vemos que hay participantes o concursantes que se parecen mucho al artista Te felicito Me muero por escuchar ya la siguiente canción Ya no sé qué más decir ¿Qué está DJ? Ahí la están descargando Ahí la están descargando Pero por mientras podemos escuchar una de mis canciones Ya está, ya está Ya estamos Ya estamos Diga, yo soy Enrique Iglesias y cante Yo soy Enrique Iglesias Solo tú Y yo quiero acabar ¿Qué? Dos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Idéntico Bárbaro 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 Este chamaquito De verdad Que tiene la voz Es la copia de Enrique Iglesias Señores Hay cositas Hay cositas Hay cositas que puede arreglar Pero sí se parece bastante Ok, ahí ya como que se fue un poco la voz de Enrique Iglesias Creo que eso sí hay que arreglar Creo que eso sí hay que arreglarlo Tengo que decirte algo a la una A las dos Y a las tres ¡Sí! Qué bien, qué bien De verdad Quiero ver otra participación de este Enrique Iglesias Felicitaciones Ahora que lo vemos Hasta se parece, ¿no? Ahora sí tienes un parecido Ahora sí tienes un parecido Bienvenido a la siguiente etapa Quédate con nosotros Bueno señora A mí me gustó Enrique Iglesias Usted ahí déjenme en los comentarios Si se parece o no Este Se asemeja bastante a Enrique Iglesias He notado que el Yo Soy De hace años atrás Era mucho más divertido Que el programa Yo Soy De ahora Del 2023 No sé si es algo mío Que veo eso así Pero para mí era como más divertido El Yo Soy De antes Déjamelo tú en los comentarios Si estás de acuerdo conmigo O no señores Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Y hagan su pedido Para yo apuntarlo Y ustedes esperarlo Así que ya tú chavos Esto es Xeneco Chau